Bueno y aquí estamos, Shalom Rodríguez, Ludwig Henderson y el caballero que no necesita introducción, pero hay que hacerla porque como Dios manda, Misael Rodríguez. Mis hermanos, bendiciones, bendiciones, un abrazo a la distancia. Es un placer estar aquí con ustedes. Me gusta, me gusta siempre que, aunque ustedes no lo crean, me gusta siempre que la gente cuente conmigo. No sé, aunque yo no, yo sí me considero un tipo introvertido. Estas cosas entre amigos y sobre todo amigos de años que me une, no tan solo la amistad, sino la música. Cuando cuentan conmigo para esto, yo me pongo bien feliz. Ya tú sabes, Lud, que cuando me conectaste para esto, te dije, sí, rápido, dime cuándo que yo voy, que yo voy a estar ahí. Así que siempre es un gusto verte a ti y ver a Shalom. Qué bueno saber, hermano, que la que la distancia no nos limita con la tecnología hoy día, bro. Vamos a estar conectados como si estuviéramos en la sala de nuestras casas y hablar, compartiendo. Así que yo estoy muy, muy, muy agradecido. Primero a Dios por esta oportunidad y después a ustedes por considerarme para estar compartiendo, tener este ratito bien chévere. Igualmente, papá, para mí también es un placer y yo sí que para Luzby también poder tenerte aquí un ratito y verte a través de este, de los sistemas. Sabiendo que hace, hace par de añitos, bro, nos vemos, ¿verdad? Hace, hace par de añitos que, que no tenemos ese. Qué bueno, qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices, porque aunque ese día no pudimos vernos, la última vez, yo creo que ha sido la única vez que yo he podido compartir con ustedes en algo, de música, a lo mejor no sé si se van a acuerdar, van a hacerme, rayo, ¿tú te acuerdas de eso? De hecho, siempre me dicen que yo me acuerdo de todo, que tengo buena memoria, pero a lo mejor no se acuerdan. ¡Ega, rayo! ¡Ay, ay, ay! Pero no, no sé si se acuerdan algo que hicimos hace unos seis años atrás, que decía, Comparte tu amor en la Navidad, regala un sueño de felicidad. Desde allá no compartíamos. ¡Ay, ay, ay! Ahí estaba el solero, ¿verdad? Eso fue, eso fue la, en la casa de los soleros. En un estudio que tenía, creo que era Jan, tenía Jan allá, por ahí, por Río Piedra, una, una casa, que tenía un estudio bien chévere que él tenía ahí. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Tremenda canción. ¡Ah, chaval! ¡Qué poderosa! Y precisamente para la época, para Navidad. Pues mira, ese tema, yo lo escucho de cada rato, y te puedo decir que he cogido a mis hijos, a mi esposa, exclusivamente a mi esposa, mangá, escuchando el tema. Tú sabes que cuando llega el Christmas Day, papá, esos son los temas que están en la lista, brother, así que no me puedo olvidar de ese tema, porque para mí es muy especial estar junto a ti, a Luzby, a los soleros. ¡Wow! Yo me acuerdo que eso fue, eso fue un momento precioso, ¿verdad? Que no pudimos vernos físicamente, pero nos juntamos ahí las voces, y de verdad que eso ha sido, eso es un tema que va a tener nuestra familia por ahí para abajo, por los siglos de los siglos. Toda la vida, hermano, toda la vida, toda la vida. Luz, te puse a buscarlo, Luz, te puse a buscarlo, lo sé. ¡Ahí es! ¡Ahí es, ahí es! ¡Ahí es! Pues ese tema, de hecho lo pueden verificar en la página de Shalom Rodríguez, en YouTube, si ponen, regalo de Navidad, Shalom Rodríguez, o Shalom Rodríguez, regalo de Navidad, le va a salir esta foto, y es un tema, ese tema, vamos a darle un poquito de... de la historia de ese tema, mira, ese tema se hizo en el 2001, brother, con Alfa, recuerdo que cantamos allá en la pelea de Tito, en septiembre, llegamos, y, pues mira, había que hacer un tema de Navidad, porque estamos en la época, y digo, wow, pero... da la dicha, ¿verdad?, que para esa época nosotros compartimos mucho con Profesor Gómez. Sí, claro. Entonces, recuerdo que, oye, si hay dos personas que tienen la mente volada y la imaginación a la hora de sentarse y hacer armonías y cosas, Gómez y Edgar Río. No, Edgar, nos amanecemos, nos amanecemos. Oye, oye, pero para mi sorpresa, ahora, como tú dijiste, no, Edgar, oye, para mi sorpresa, Gómez puso a Edgar a rascarse la cabeza. ¿Sí? Sí. Ok, estábamos así, y de repente, ok, entonces en esta parte, vámonos para acá. Y Edgar como que... ¿Por qué? Aquí empezaron ellos dos, y salió un temazo, lo que pasa es que esa canción, no mucha gente la escuchó, porque era un bonus del disco de Alfa, de este disco, mira. Guau. Ok, poca gente, porque hubo, creo que una segunda tirada de este beat, de este cassette y CD, que sí incluía esa canción de Navidad, y poca gente lo tiene. Pasan los años, y entonces hacemos el remake con los soleros, son Johnny y Alex ahora. Claro. Este, pero para esa época, eran los soleros. La cosa es que, cuando ustedes escuchen ese tema, bueno, no pueden compararlo con el tema original, pero de verdad que, de hecho, los muchachos, los muchachos se fueron. ¿Qué, qué? O sea, cuando tú haces algo, y de repente le dices a alguien, mira, este, para que lo hagas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Nosotros no le dijimos a ellos, o sea, hablamos entre todos y qué sé yo, pero lo que ellos hicieron. ¡Uh! ¡Guau! Yo te voy a decir esto, yo te voy a decir esto, para beneficio de los que nos están viendo, yo tuve la oportunidad de trabajar unas cosas con Edgar, una vez. Es más, te voy a decir más. antes de eso, cuando yo estaba en el grupo de Innovo, nosotros ya, nosotros invitamos a Edgar para que nos ayudara a hacer unas voces. Y te soy sincero, yo no sé si Edgar verá esto, cuando Edgar empezó a hacer voces para nosotros, yo quería quitarme. ¿De dónde este tipo está sacando estas armonías, hermano? Y nada más, él cuando daba, yo tenía, para coger la voz, eso fue un dolor de cabeza, para mí fue un dolor de cabeza. La voz, yo, pero Edgar, pero esa disonancia ahí, pero, pero que tú haces, que tú haces, porque tú haces eso. Búscala, que yo tuve cómo se va a oír, la verdad es que se oía, que eso parecía un arpa, hermano, pero el tipo tiene el cerebro tan al frente, que si no, si no tienes paciencia para esto, te vuelves loco. Edgar tiene una mente musical tan al frente, que no hay manera de entenderlo, bro. Edgar tiene una eminencia musical, una eminencia. Así es. ¿Sabes qué? Él hizo, no sé si tú querías añadir algo, antes de yo decir algo ahí, dale, Salón. No, no, que tuvimos la dicha de, de, de nacer con él en la escuela, de estar con él y de, de cogerlo en el tiempo de, tú sabes que está en la transición y creciendo, y a la vez nos, no, tú sabes, nos soltaba de esa, de esa musicalización y todo, y para nosotros pues, en este momento, verdad, no lo vemos desde el punto de vista donde lo ve a Misael, porque tuvimos esa, esa bendición de estar con él y de ir creciendo con él, y cuando él comenzaba a apretar la tuerca, pues ya tú sabes, la oreja aquí y allá, y se nos hizo, se convirtió en la bendición de todos nosotros, ese es como, como el, como el segundo papá de todos nosotros, que nos ha llevado ahí, ahí a palo, los ensayos, yo recuerdo esos ensayos de cuatro, cinco horas, tú sabes, eso es, esos ensayos kilométricos, y vamos allá, hasta que, hasta que la cosa saliera, verdad, como, como Dios se lo merece, con toda la gloria y toda la honra, pero, ya tú sabes, hasta, hasta el sol de hoy, sigue creciendo, y sigue creciendo, los otros días lo escuchamos en el, en el tema de, del, del medley, en el, en el, Back to the 90s, right, hizo, hizo las voces, y ahora está tirando un poquito más para el, para el jazz, haciendo las voces, como si estuviera haciendo jazz, y moviéndose en unas melodías, que yo di, ese es lo que ya tú sabes, y cada vez, y cada vez se complica, mano, se complica, eso es así, eso es así, papá, mira, yo, yo diría que, haber crecido, todo el mundo junto, ayudó, de manera, pareja, a cada cual en su fuerte, me explico, el Edgar, tener esa, esa noción, esa musicalidad, por su, experiencia en el piano, en la, en la libre, y porque él le gusta el piano, en la libre fue trompeta, lo que él cogió, un pacheco, pero, él tener esa mente, de verdad, tan musical, y al mismo tiempo, tener un laboratorio, enriquecido con panas, que le gustaba hacer, e interpretar, todas las ideas, que se le vinieran a la mente, lo ayudó a él, y nos ayudó a nosotros, a nosotros, a, a desarrollar, pues, el oído, entender acordes raros, y él lo ayudó, a poder ser un, un, un mejor director musical, o sea, porque si tú tienes muchas ideas, pero no tienes a quien dirigir, pues como que, estás tú solo ahí en el piano, pero, ese, esa simbiosis, ¿verdad? Esa cosa de, tengo mis panas, que, yo les digo, y ellos hacen, lo ayudó tanto a él, como a nosotros, a poder, enriquecernos, cada cual en su fuente, o sea, a él, en poder, de seguir desarrollando, toda esa musicalidad, porque él, o sea, él dirigió un montón de gente, no solamente alfa, sino el, regalo de tradición, eh, él perteneció a la rondalla, este, coro de Macau, no lo dirigía, pero tú sabes, que pertenecía, y habían subgrupos, que obviamente, pues, decían, el que vamos a hacer, este, dentro del, la, la unidad, el coro de Macau, ellos tenían su grupito, como tipo, un tipo, sí, como un cuertetito, que se pasaban vacilando también, este, pero la cosa es que, mira, una vez, esto para mí, yo siempre he dicho, que es como que, una, una de las canciones, y de los procesos creativos, que más locos, o al menos el que yo, pude experimentar, haciéndolo, ¿verdad?, allí con los muchachos, fue, un disco de Dani Rivera, y en Sonido Verde, que hay ahí, que Edgar se sentó, al piano, la canción se llama, Cuando te beso, que creo que era, un disco que Dani hizo, tributo a Johnny Guerra, brother, en cada armonía, la cosa es que al final, nos sentamos a escuchar, ¿verdad?, todo el tema, y yo le digo, Edgar, mira acá, sinceramente, ¿qué tú hiciste?, me dice, brother, yo espero que no se borren, porque yo, yo ni sé, de lo, porque lo raro, de ese tema, es que es, bien complejo, pero no pierde belleza, y entonces, está Dani cantando, Cuando te beso, piririri, piririri, y la armonía, una loquera, y una cosa, y un guindalejo por acá, y otro por allá, y tú para grabar la voz, con un hueco tapado ahí, como que, yo miro la voz, la voz, difícil, brother, pero ese Edgar, Edgar, le gusta hacer cosas sencillas, bonitas, y le gusta hacer cosas, bien retantes, si, él no tiene términos medios, Edgar no tiene términos medios, ahora está, quiero, quiero, antes de que Luke, y Shalom siga, Edgar, si nos estás viendo, gracias, gracias por bendecir nuestras vidas, por lo menos la mía, en lo personal, tal vez no, no pude tener, verdad, la oportunidad, de estar en un grupo, contigo, pero el tiempo, que Dios me ha permitido, compartir, musicalmente hablando, y como amigo, te lo agradezco, gracias por bendecir nuestras vidas, y por ser, un instrumento, un instrumento invaluable, para el cuerpo de Cristo, y para todos los que te conocen, independientemente, así es, siempre ha tenido una, siempre Edgar ha sido un tipo, ejemplar, con una familia espectacular, y, así que yo, mano, bendigo su vida, donde quiera que esté, y le envío muchos abrazos, y muchos besos, de verdad, gracias, hacia el todo corazón, yes, eso es, Mr. Edgar, Omar Ríos, oye, que ahora, brother, ahora está haciendo jazz, como dice Shalom, estaba haciendo unas cositas, con, un caballero, que se llama, de apellido Brignoni, Brignoni, sí, creo que es Brignoni, y el, y el que lo oye, no, no lo cree, porque está haciendo, desde bajo, hasta el tenor, que todo el mundo, conoce de Edgar, Edgar, y de verdad, que la, 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 la voz, se la ha puesto, a un nivel, que yo digo, Edgar, diría, después de los 40, ahora puedes cantar, hasta abajo también, el, es increíble, el Edgar Río, yo no me puedo quedar, sin darle las gracias también, y tuve también la dicha, de, de trabajar, que, con el grupo, sonido 3, de grabar en vivo, el disco, este, y fue una experiencia, hermosa, 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 desde los ensayos, la actividad, todo lo que se hizo, grabar el audio, y los videos, con todos esos músicos, yo le daba las gracias, yo le decía, Edgar, gracias, gracias, por darme la oportunidad, de, de poder estar ahí con ellos, y, y disfrutármelo, yo, yo me disfruto a Edgar, como un hermano, me disfruto a Edgar, cada vez que lo veo, a los muchachos, a todos ellos, cuando los fui también, en el, en el sing-off, me los disfruto, me gustaría, me hubiese gustado estar allí, pero, me gustó más, estar al lado de acá, y saber que los que estaban allí parados, eran mis amigos, que son mis amigos, y de verdad que Edgar, todos los días, me sigue sorprendiendo, así que, me uno a las palabras de Misael, te quiero mucho, y te agradezco también, con el arma, todo lo que has hecho, papá, has sido, como un maestro, como un hermano, para nosotros, mira, un besito Edgar, donde quiera que esté papá, bendiciones, se te quiere mucho, la verdad que sí. Misael, ¿qué estás haciendo ahora? Mira mano, este, pues yo, para hacerte la historia larga corta, en el 2017, nos cambió la vida, todos los puertorriqueños, cuando llegó el huracán María, y yo comencé, a trabajar, digo, bueno, digo eso, porque yo llevaba, desde el año 2001, ininterrumpido, dedicado a la música, cuando viene el huracán María, se caen, se caen las agendas, se caen los viajes, se cae todo, y pues, todos los que nos dedicábamos a la música, sobre todo la música cristiana, pues, tuvimos que, algunos reinventarnos, yo, tal vez no levanté un negocio, nada por el estilo, pero yo comencé a trabajar con el gobierno federal, y empecé a trabajar con FEMA, en Puerto Rico, y ahí estuve, hasta el 2020, eso empezó, siendo un contrato de, cuatro meses, y cuatro meses se convirtieron en tres años, pero en el 2020, cuando terminó la misión, con, de la cual yo estaba, estaba pues, laburando, en la cual estaba destacado, pues, como eso es una agencia de emergencia, pues ellos, hablan contigo, mira, hasta aquí ha llegado el tiempo, y entonces te, cuadran, de, 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 de las puertas abiertas, para cualquier otra situación de emergencia, pues, que esté disponible, y quieras regresar, entonces ahí, eh, estuve un tiempo trabajando en otras cosas, haciendo otras cosas, hasta que en el mes de junio, recibí una llamada, de la nada, inesperada, sorpresiva, y, me llamaron, para algo que yo, aunque yo, me identifico mucho, porque es el deporte, jamás y nunca pensé que iba a trabajar, pues iba a estar destacado, en una organización profesional de baloncesto, para el que conoce el baloncesto superior nacional en Puerto Rico, sabe lo que son los cangrejeros de Santurce, obviamente una cosa es, el baseball, y otra cosa es el baloncesto, pues en este caso, me llamaron, directamente, unos amigos, y parte del staff, el equipo técnico, de los cangrejeros de Santurce, para ver si yo quería ser parte, de la organización, normalmente la gente me pregunta, ¿y qué haces ahí dentro? porque eso que tiene que ver con la música, bueno, no tiene que ver absolutamente nada, pero como yo estoy, como siempre he jugado el deporte, como me gusta el baloncesto desde niño, yo siempre he dicho que si yo, si Dios no me hubiese dado el talento para la música, me hubiese dado estatura, para yo ser un profesional del baloncesto, porque es que, ustedes lo saben, después de la música, esa es mi vida, me encanta el deporte, entonces pues, ahí comencé a trabajar con ellos, una gran experiencia, y bueno, como es de, con ese conocimiento público, pues el dueño del equipo, es Benito, nosotros lo decimos Benito, pero el mundo lo conoce como Bad Bunny, pues Benito es el dueño del equipo, y todo su staff de trabajo, el mismo staff de trabajo que él tiene, para su carrera musical, de música urbana, es el mismo staff que él tiene, para trabajar, todo lo que tiene que ver con el deporte, increíble, pero, nos hemos llevado muy bien, la verdad es que la gente me pregunta, si he hablado con él, no hablo con él, él es, una persona muy introvertida, no se deja ver, si sabe quién soy, cuando nos hemos visto por los pasillos, nos saludamos, pero hasta ahí, a muchas personas le ha chocado, por el hecho del contenido, de lo que él interpreta, de lo que él habla, pero aquí voy, aquí voy a decir esto, y esto solamente para entendidos, el que no quiera, verdad, aceptarlo, pues está en su libre, en su libre, albedrío, o en su libre manera de pensar, pero, yo nunca pedí estar ahí, a mí simplemente, me llamaron, y yo soy de los que cuando una puerta se abre, yo analizo bien, pienso dos cosas, tengo dos maneras de entrar por ellas, o soy luz en medio de las tinieblas, o simplemente me voy a dejar llevar por lo que ahí pase, yo prefiero la primera opción, entonces, cuando me llaman para esto, que yo sabía lo que podía venir, opinión pública, pública, me refiero, más de los medios cristianos, de lo que pudiera venir, pues ya yo estaba preparado, gracias a Dios, increíblemente, yo pienso que la gente hoy día, ha madurado en muchos aspectos, sobre todo el pueblo cristiano, ha entendido muchas cosas, y ahí, desde el momento en que, uno empieza a subir fotos a sus redes sociales, y ese tipo de cosas, rápidamente la gente, comenzó a enviarme por el messenger, y me pregunta, mire, ¿qué tú haces ahí? ¿pero qué tú haces con esa gente? pero algunos le contesté, otros no, le contesté a los que yo, a los que yo entendía, que podían entender mi posición, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, pues Dios me ha cuidado, me ha guardado, todas esas personas, que están ahí cercanas, me respetan, saben quién soy, nunca he dado un mal ejemplo, yo llego a trabajar, y de la misma manera en que llego, me voy, recojo mis cosas y arranco, no te puedo, no le puedo decir a ustedes, y a todos los que nos están viendo ahora mismo, que no me hacen invitaciones, a muchos sitios, claro, creo que, es como que lo normal, está entre, ese tipo de personas, y te van a decir, pues mira, vente para aquí, vente para allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero ellos han visto, que mi postura siempre ha sido la misma, yo nunca he tenido que decir, que soy cristiano, fíjate, Luz, Chalo, nunca he tenido que decirlo, ellos se han dado cuenta, increíblemente, Dios ha ido posicionándome, ya ahora, cuando antes de los juegos, antes de las prácticas, después de los juegos, y después de las prácticas, yo soy la persona que oro, un día me dijeron, ¿te puedes orar? y yo, sí, claro, y cuando vieron, tal vez la fluidez, rápidamente empezaron a decirme, tú eres monaguillo, ¿verdad? no soy monaguillo, pero es para que tú veas, lo que dice la Biblia, que hasta las piedras hablan, algunos de ellos empezaron a decirme, yo creo que él es, yo creo que a mí, y él es el pastor de aquí, de nosotros, pero realmente, no me considero un pastor, pero, si de alguna manera, puedo influenciar para bien, en la vida de cada uno de ellos, pues, pues lo hago, ¿ves? ha sido un privilegio, compartir con ellos, ahora mismo estamos preparándonos, para el torneo de las Américas, salimos este sábado, para Nicaragua, vamos a estar jugando allá, contra, contra unos clubes, estamos allá, cinco días, y regresamos, y así, sucesivamente, durante, durante los próximos meses, así que yo estoy muy feliz, muy, muy contento, este, Dios me ha abierto puertas, me ha bendecido, hasta el día de hoy, quiero que sepan, que ellos no saben, que yo soy cantante, ni lo diré, el día que ocurra, que sea que Dios, fue quien me abrió puertas, ¿me entiendes? y, si llega bien, y si no tan bien, yo, no, yo no me rijo, nunca me he regido, por lo que, por los, por las puertas, que yo pueda abrir, o que, o que quiera forzar, de la misma manera, en que, llegó la llamada, quiere ser parte de nosotros, va a llegar el día, que me va a decir, tú cantas, queremos escucharte, y que sea lo que Dios quiera, eso sí, claramente, claramente, ellos saben, que mi primogenitura, no se vende, yo sé, y voy a decirlo aquí abiertamente, yo soy amante, de la música, de la música romántica, Chalón, Luz, lo saben, todos mis amigos lo saben, mi familia lo saben, de la música romántica, que se puede cantar, soy fanático, de la música cristiana, porque eso me crié, mi papá, todavía es pastor, de una iglesia, pero mis principios, mis principios, no, no son, no son variables, mis principios son los mismos, y yo trato por todos los medios, por todos los medios, de que el que me conozca, sepa, que no estoy dispuesto, a cambiar, mi manera de pensar, y mi manera, mi manera de ver, y ahorita, cuando antes, cuando estábamos, este, fuera de las cámaras, antes de entrar, para los que nos están viendo ahora, pues Luz estaba describiendo, tal vez, cuál es mi, cómo es que él me cataloga, dentro de la música, qué tipo de voz puedo tener, o qué estilo puedo tener, y la realidad es que sí, este, hubo muchas, hubo muchas cosas, que Luz dijo, que son verdad, me comparo con unos cantantes, y con unos estilos, y es que la verdad, es que yo crecí, con una mezcla de, con una mezcla de estilos, escuchando baladas, escuchando ciertos cantantes, de repente, cuando entré en cierta edad, por entrar a un grupo cristiano, llamado Di Novo, pues en aquel momento, la fiebre eran algunos, algunos grupos de música secular, como Voice to Men, Asiet, y otros más, y ahí es que comienza, es que comienzo yo, como que a, a tratar de, de, de innovar, lo que yo siempre hacía, canté balada toda la vida, pero la misma vez, pues cuando escucho, este tipo de música, que estoy casi seguro, que a todo el mundo le gusta, pues, traté de mezclar unas cosas, y de ahí salió, lo que hoy, lo que hoy interpreto, ¿no? Así que, básicamente, yo creo que ahí resumí, muchas preguntas que Luz, tal vez hubiese hecho. es como, es como, como una mezcla, de René González, con Voice to Men, bueno, si se puede decir, ¿verdad? Es bueno, un día, o sea, que un día estoy, estoy, estoy cantando con los muchachos, de tú, bueno, ustedes saben que, en nuestros tiempos libres, cuando pertenecíamos a los grupos, que pertenecíamos, si el, si, 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 el día, el viernes, yo no estaba cantando, mano, ¿dónde están los muchachos de Alfa hoy? Ah, pues están en tal lugar, y ahí tú caías, y si, y si, a él, que los muchachos le daban, mira, mano, aquí anda misa él, vente, canta con nosotros aquí al frente, oye, aunque, aunque no te supieras la canción, subía a, a hacer, por lo menos, a hacer una melodía, ¿verdad? Y yo recuerdo que un día estoy ahí, con los muchachos de BDA, y estaba, Omi, Omi Cartagena, y me dice, y Omi, Omi hablaba como un español, y decía, mano, tú eres como, yo no sé cómo, 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 cómo te puedo decir, tú eres como, tú eres como Brian McKnight, y yo le dije, párate, párate, baja la emoción, caballo, baja la emoción, que ese tipo es, oye, mano, no voy a entrar aquí en cantantes, porque nos va a coger la medianoche, pero, pero, la realidad es que, las mezclas, la ventaja que tiene el latino, es que nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos cantar muchos estilos, y el detalle es que, de la misma forma en que el puertorriqueño, adapta otros acentos, así mismo adaptamos los estilos de música. No se pierda la semana que viene, la otra parte, de esta entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!